bienvenidos a la sección de correo número 20 de auto al día sección que habíamos iniciado allá en la década del 90 94 95 más o menos después desapareció y ahora volvió a jornada los tiempos que corren ya no es la parte final del programa de televisión sino que lo hacemos en nuestro canal de youtube si ustedes quieren mandar consultas para la sección de correo tienen que ingresar a auto al día punto tv que es nuestro sitio web ahí van a la sección de contactos y tiene un formulario donde poner su nombre apellido si quieren poner desde donde nos escriben y brevemente la consulta como hizo la gente que vamos a responder hoy venimos avanzando para esta sección número 20 vamos a terminar con las cartas que llegaron el mes pasado el mes de julio así que si nos escribiste durante julio y no apareció en la sección de correo 18 19 20 tu mensaje es porque o nos preguntaba cosas que no respondemos como qué marca recomendamos etcétera 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 que para eso hicimos una nota un editorial que es eduardo que auto me compro así que les recomendamos que vean eso y ya terminamos con todos los pedidos del mes de julio empezamos con el de matías que dice hola eduardo te consulto yo compré una duster iconic cbt 2024 viendo tus test pones en la versión anterior y en esta que probaste la 4x4 que tienen una velocidad máxima de 189 kilómetros por hora interpreto que es un promedio ahora la mía viene limitada por velocidad me podrías confirmar si es así una prueba que hice corta me dio una prueba que hice corta o sea corta de cortar no que fue corta la prueba a los 180 kilómetros de marcador bueno en realidad la que volví a probar a la que viajamos a córdoba no es cbt es la manual la 4x4 no volví a probar la cbt como para ver si le pusieron un limitador así que reno no informó que le haya puesto limitador a la cbt si te cortó es porque la tuya viene limitada alberto sales dice hola edu volvía vuelvo a escribirte ya que muy amablemente me respondiste en el anterior mensaje acerca de qué autos actuales consideraba futuros clásicos mi pregunta es si alguna terminal te propuso en algún momento formar parte de su plantel ya sea como prensa o en otra área no como dejar el periodismo y pasar del lado oscuro no eso no este si colaboramos mucho con terminales hacemos capacitación de fuerza de 90 charlas visitamos red capacitamos gente en la red eso los contratan los propios concesionarios estamos permanentemente charlando con la gente de las terminales pero no no es nuestra intención dejar el periodismo para trabajar en una terminal no 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 ha pasado pero tampoco aceptaríamos gualdo dice hola eduardo soy de caballito te sigo desde el comienzo del programa tengo 62 años y soy reincidente en la sección de correos como muchos ya han escrito algunos hasta tres veces tengo curiosidad de saber cuánto aproximadamente se debería cambiar el pack de batería de los autos híbridos no enchufables ejemplo corolla hybrid y si tenés una idea también aproximada del costo creo que en algún programa habías mencionado que representaba aproximadamente el 10 por ciento al valor del cero kilómetros saludos cordiales para vos y mar mil gracias bueno la información la dio toyota hace un tiempo ya lo hablamos esto pero bueno el público se re se renueva diría mirta alegra toyota dijo en la presentación de la línea corolla cross que lo dijo el propio presidente de toyota que desde que ellos venden el prus híbrido creo que hace unos cuantos años no me acuerdo exactamente cuándo se lanzó pero más de 10 años hasta ahora han solamente tenido que recambiar 30 baterías de esos autos híbridos y de esas 30 baterías se han llevado a japón para no sé mejor vida no sé si se desguazan si se reciclan desconozco en el caso de la renovación de las baterías porque también puede ser que el auto tenga una piña un choque y la batería se saca porque el auto no sirve más y va a desguace pero por renovación 30 y dijeron que están vendiendo al costo para el usuario en 2000 dólares o sea que es un valor totalmente razonable si vos vencida la garantía de 8 años o 160 mil kilómetros te compras un híbrido y la batería se agota por decirlo de alguna manera por 2000 dólares podrías renovar completamente y tener un auto en lo que hace a la batería nuevo andrés herrera hola eduardo qué tal ya la segunda vez que te escribo televidente vitalicio del bhs mi consulta es la siguiente porque no testeas mercedes benz sprinter hola vito un saludo a todo el equipo la vito hicimos el test vito furgón mixto nosotros no hacemos test de furgones de trabajo porque consideramos que la forma de probar un furgón de trabajo es trabajando o sea tendrías que cargar y descargar mercaderías durante todo el día una semana para entender la practicidad de esa herramienta y nosotros no no laburamos y que no 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 nos interesa pero los furgones mixtos sí este hicimos el test del hábito y el que en ese momento era brand manager de mercedes benz argentina que hoy es el presidente se enojó con el test este porque se enojó porque dijimos que el motor de la mercedes era renault y él no dijo no no es renault es el o m no sé cuánto es renault es el motor 1500 llevaba 1600 de renault y él se enoja y también porque dijimos que era una vergüenza que mercedes benz tenga una sola bolsa de aire en un vehículo como molavito que se hacía en argentina dijimos y me parece que es así el inventor del mercedes de la clase de la clase s y de la bolsa de aire que fue mercedes benz no puede en el año que hicimos la prueba dar una sola bolsa de aire en un furgón mercedes benz en argentina después se lo pusieron la segunda bolsa de aire pero se enojan se enojan con las críticas ya había pasado antes también con con el clase c200 compresor se enojaron porque dije que el tapizado era feo bueno se enojan las marcas premium cuando le proba los autos y se los critica se enojan alejandro y sprinter no pruebo por ese motivo no porque se enoje sino porque es un furgón buenas tardes eduardo veo tu programa excelente cada semana desde hace más de 20 años lo he visto también en un canal religioso de madrugada claro la señal maría señal digital maría que era de eduardo nicolini donde empezamos nosotros allá en btc conduzco habitualmente por las rutas nacionales 33 y 8 en el sur de santa fe cada tramo que hago más de 100 kilómetros y muchas veces tengo que realizar más de 50 sobrepasos de camiones en el trayecto quería que le expliques a tu gran audiencia cómo realizar un sobrepaso seguro porque noto mucha inexperiencia en el tema circula muy cerca del vehículo que los precede no indican la maniobra con luz de giro o las utilizan mal circulan en una marcha incorrecta vienen a 70 en quinta y pretenden pasar un camión con acoplado sin realizar rebaje con un auto aproximadamente aproximándose de frente etcétera bueno acabas de explicarlo no recuerdo tu nombre alejandro esas son todas las cosas que no hay que hacer pero la gente muchas veces hay varias personas que tienen problemas para salir la ruta está el que sale una vez por año y no tiene experiencia y no aprende está el que va de pueblito en pueblito no y cree que porque él hace 8 kilómetros en la ruta puede ir a 60 tranquilo y molestando o haciendo maniobras que no que no ayudan a la conducción segura y están los locos no este que manejan como desaforados pero la realidad es que todos complican a la hora los sobrepasos cuando vos pasas a un camión lo que tenés que hacer es rebajar acelerar pasarlo más rápido incluso de la velocidad máxima de la ruta si la ruta 110 y el camión va a 100 por él a 130 al auto si pasa el camión rápido y volve a tu carril cuanto menos tiempo estés en la contramano y al lado de un camión de 40 toneladas mejor pablo dice buenas noches es real que el freno de mano eléctrico funciona como freno de emergencia ejemplo uno va a 70 y si sostiene el botón del freno de mano lo ayuda a detenerse de manera más controlada no genera inconvenientes o riesgos su uso en esa situación no es para eso el freno de mano eléctrico no es para que vos vengas a 70 y frenes el auto con el freno de mano eléctrico puede frenar al auto pero es para el caso por ejemplo de que el conductor tenga un acompañante y el acompañante se da cuenta que el conductor no sé se quedó dormido le bajó la presión se desmayó le pasa algo y el acompañante tiene que tomar el mando del vehículo entonces lo que hace es puede utilizar el freno eléctrico suavemente para ir frenando el auto y tomar el control del volante pero no para que el conductor utilice esa tecla como freno germán dice hola eduardo cómo estás recientemente compré un 208 felín y sólo quería comentar que en estas cosas que hacen las empresas para bajar costos perdió el tapizado de alcántara que había destacado en tu test y ahora es un cuero común cuidado con los vendedores de tres concesionarios oficiales a ver cuidado con los vendedores que desde tres concesionarios oficiales por teléfono me aseguraban que tenían el mismo tapizado de antes bueno yo no volví a probar el 208 ahora que tuvo la línea nueva veremos cómo fue la evolución y analizaremos que ganó y que perdió pero si decís que el tapizado no es el que habías visto es que evidentemente por lo menos entiendo que compraste la línea vieja se lo habían quitado darío cabrera buenos días eduimar como todos dicen te sigo desde el principio no sé desde cuándo pero te miraba cuando estaba en la secundaria en los 90 la nota más vieja que me acuerdo que vi es cuando entrevistabas a un personal de for y te decía que a él no le gustaría ser quien mate a la for f 100 si no está recordada al menos eso me acuerdo después al tiempo se discontinuó la caja llamada f 100 es más llegué a comprarte un par de dvds mi consulta es que siempre me llamó la atención y no encontré la diferencia cuál es la diferencia entre una sw4 y una prado ya que para mí ojo son del mismo tamaño cambia sólo el diseño ya que las dos tienen el motor 3.0 o me equivoco bueno son dos vehículos totalmente distintos la sw4 es la versión cerrada rural de la pickup hilux se fabrica en argentina no pagan en cel de importación hay diferencias de calidad de materiales todo la prado es mucho más cara no es que sean los mismos vehículos hasta te diría son dos segmentos distintos aparte hay diferentes versiones de prado miguel dice buenas tardes hace hola buenas tardes cuando hacen el test al nissan versa supongo que el nuevo es verdad que no va a seguir su producción el año que viene gracias el nissan versa a ver si nissan lo tiene para probar lo probaremos pero nissan lo trae sólo con cuenta gotas para vender por plan de ahorro así que no creo ni que tengan unidades para test pero si nos lo ofrecen con gusto no tengo idea de que lo dejen de fabricar martín fernando dice hola edumar ante todo gracias por tu opinión respecto a mi mensaje del correo 15 ahora vamos por el 20 acerca de los semáforos en la ciudad de buenos aires no sé cuándo le das este mensaje pero el 20 de julio salió una nota que en la ciudad de buenos aires se eliminaron varios semáforos que habilitaban el giro a la izquierda en algunas avenidas de sólo dos carriles por mano justo luego de que te quejaste leer mi consulta y que tienen pensado eliminar varios más al menos el 30 por ciento de los semáforos que permiten ese giro no sé si habrán visto tu vídeo o será algo nuevo del jefe de gobierno porteño va a ordenar pero es un poco para mejorar el tránsito de mi parte elijo creer que fuera ese es el canal de auto al día no creo yo creo que esas decisiones no se toma porque estaba tomando unos mates jorge macri dijo tiene razón este pibe saquen los semáforos creo que debe haber un planeamiento urbano de gente que a pesar de todo se equivoca no yo fui por ejemplo incrédulo del metrobús pensaba que no iba a funcionar y funciona la verdad hay que decir que ordenó bastante el tránsito y sobre todo se eliminaron los accidentes entre los colectivos y los autos al circular por carriles separados si las bicisendas me parece que hay muchas que están al divino botón esteban dice buenas tardes una consulta estamos pensando en comprar un segundo auto cero kilómetro marca jeep el gobierno dijo que en septiembre el impuesto país vuelve al 7,5 ahora está en el 17 esto impactará en el precio de los importados de brasil conviene esperar o no porque los concesionarios que hemos consultado no han sacado ningún descuento en relación a este anuncio gracias y saludos bueno te recomiendo el editorial del domingo 4 de mayo ahí que dimos las cifras de julio hablamos de todo este tema de si van a bajar los autos del impuesto país todo porque yo no tengo la respuesta para decirte si espera que van a bajar pero ahí hablamos durante 40 minutos juan antonio dice hola adobardo hoy 22 de julio se empezó a vender el reno cardian o cardian mi pregunta es se deja de fabricar la gama sandero y logan desde ya muchas gracias no por el momento porque si reno deja de fabricar sandero y logan prácticamente tiene que dejar la cangú en la línea y trabajarían dos horas por día así que por el momento no hasta que no llegue el tengo una discusión con uno que me sigue en en youtube que aseguraba haber leído en un blog que moría todo en 2024 bueno ahí están vivitos coleando sandero logan stepway 1500 autos patentaron en julio y yo le hacía mención a esto no repitan todo lo que escribe los blogueros porque si sacan a eso de la línea tendrían que parar la fábrica en reno hasta que no llegue la pick up de media tonelada no van a poder matar a estos autos así que por ahora hasta 2025 van a seguir este lo leí recién ya me mareé a ver si este es el que respondí recién sigo ahora con un mensaje del 22 de julio de joel rodrigo dice hola adobardo viendo tu editorial el vendedor de auto cero kilómetros profesional eso fue hace unos cuantas semanas creo que las concesionarias no premian al cliente que vuelve a la marca parece que sólo les interesa que regreses pero no ofrecen incentivos adicionales deberían brindar beneficios extras a los compradores recurrentes buena idea hablo de mi experiencia en renault salta fui a averiguar sobre un auto y regresé dos días después para firmar un plan de ahorro nos dieron los beneficios del mes que son para todos pero el vendedor me dijo que no hay nada por fidelidad no creo que lo hayan considerado pero los dejan de lado me quedé pensando no están interesados en vender realmente les importa al cliente que confíe en su marca bueno igual firmé el contrato porque quiero el vehículo pero me quedó la sensación de que la marca no le importamos bueno es interesante tal vez si alguna marca se le ocurre premiar la fidelidad y un cliente que compra el segundo auto un premio al tercero otro premio bueno podría ser un programa de fidelidad para reincidentes patricio bascuñán dice hola adobardo cómo estás en uno de tus editoriales te escuché hablando de los colores de los autos de los que ya no hay más grandes ofertas siempre son los mismos y es algo que vengo mirando desde hace rato la poca oferta en la gama de colores será que la forma que el argentino tiene a la hora de comprar un auto será esa como queremos el auto como queremos el auto ya y no estamos acostumbrados a esperar algunos meses el color del auto que queremos lo eligen las automotrices los colores más clásicos aceptados por todos para no perder la venta de todas maneras acá esperar unos meses un color puede suceder que ya directamente ni puedas comprar el auto un poco de lógica tiene el querer el auto ya si también te puede aumentar de precio puede bajar el dólar tantas cosas pueden pasar en la argentina cómo crees que va así la situación porque me puse a mirar el lanzamiento reciente del ticlos en españa y vi que tiene ocho ofertas de colores no se enumera los ocho y en cambio en el lanzamiento para argentina sólo hay cinco donde el más atrevido es el rojo sunset lo demás está en escala de blanco grises veo por otra parte del mundo no sólo hay variedad de autos sino que las versiones y colores lo único que rescata como positivo de ambos lanzamientos del ticlos fue ese mismo año tanto en españa como en argentina y bueno es muy largo lo voy a cortar acá pero a lo que voy es sean más resumidos por favor no se puede perder tanto tiempo leyendo una opinión pero si quieren opinar opinen pero breve lo hemos destacado en editoriales de colores lo hemos hablado muchas veces se ha perdido la osadía si yo creo que debería haber lo dije la otra vez en la pick up rampage rt debería haber una rampage rt naranja como hay una raptor naranja deberían sacar una serie limitada de un color que identifique a una serie especial una vez por año me parece que se perdió todo eso y es como vos decís en el afán de asegurarse que el auto gris se vende gris blanco grisecito grisáceo más ocho colores son todos en un abanico entre negro y blanco pasando por cinco grises y un azulcito un rojo este y se acabó pero hubo otras épocas acuerdan el fiat uno cuando volvió la publicidad llena de colores bueno algunos eran colores raros pero que es un rojo un verde un azul un celeste un amarillo no porque no seguir ofreciéndolos diego salcedo dice hola eduardo como andás te consulto a vos que conoces bien el toyota corolla crees que cometí un error me parece cambió un corolla 2016 x y automático por un 17 la línea que sigue automático también por pero el sg que viene con llantas 17 el tema es que vivo en san martín de los andes y no sé si el perfil bajo del neumático corre riesgo usarlo en esta zona la pregunta es si se puede y tiene sentido cambiar las llantas por la del x y 2017 pero en 16 no sé si afectan algo en la relación de caja o algo que tenga configurado diferente el auto me serviría también para poder colocar unos neumáticos adelante de invierno diego es mi nombre el auto lo usa mi esposa bueno poder poder vas a gastar mucha plata en conseguir las cuatro llantas los cuatro neumáticos vas a poder después por ahí vender o negociar tus llantas hay que ver cómo están tus neumáticos pero sí por ahí también lo que puedes hacer es dejar las llantas 17 y poner una cubierta de invierno de un perfil más alto para tener más balón y si no vas a andar fuerte no vas a perder tenida en ruta y vas a ganar más despeje del auto y fundamentalmente más despeje para pegarle un pozo o algo con con el perfil de neumático sin necesidad de cambiar la llanta gabriel villario buen día eduardo te sigo hace muchos años te consulto si sabes cuál es la razón por la que toyota argentina nunca ofreció un utilitario liviano para competir contra partner cangú aprovechando el éxito de hilux saludos y gracias por tu tiempo porque toyota se toma sus tiempos muchachos no van a participar en todos los segmentos al mismo tiempo no van a hacer su proyección trabajar con un segmento establecerse de lo posible dominarlo y pasar a otro segmento así lo hicieron con hilux con sw4 con corolla ahora lo están haciendo con yaris en su momento lo hizo etios ahora están atacando high ace y ya deben tener los planes para tener tener un furgoncito fíjense que no siempre le salieron bien las cosas a toyota no hay algunos fracasos no avensis no le funcionó y nova no le funcionó los camiones y gino no se lo pueden vender a nadie o sea que no es que todo lo que hace toyota es un éxito a veces no le funciona pero van pasito tras pasito y por lo general no dan pasos muy largos para no arriesgar por lo general le sale bien matías fernández hola eduardo y cómo están felicitaciones por los 30 años saludos a mar viendo el último test del corolla híbrido me surgió una pregunta se podría pensar en nafta con un octanaje mejor para abaratarlas ya que el manual de varios autos piden menos calidad que se ofrece hicieron una forma de economizar no la verdad no lo veo primero porque no hay muchos autos que acepten nafta de mejor de menos octanaje con 95 estamos bien ya una vez y pf había bajado las naftas a 93 no dijo nada pasamos problemas con los autos que empezaron a pistonear así que no demos ideas ya no hay autos como en aquellas épocas que usaban en afta común hoy es la súper lo que antes era la común y después está la premium no así que no no lo veo aparte cuánta gente cargaría esa nafta tendrías que tener un surtidor dedicado a esa nafta encontrarla fíjense que por ejemplo en las ciudades grandes no encontrás un ultradísel y si salís a las rutas al interior del país hay hasta dos surtidores en estaciones y pf para cargar gasoil con altas partes de azufre porque hay muchos autos y camiones que todavía siguen andando con ese diésel no así que creo que por ahí estamos bien ahora nos escribe horacio crespo buenas tardes estamos analizando la compra en una frontier pro forex bien algunos portales info sobre un posible rediseño tenés info si esto es así gracias saludos nissan está trabajando seguramente va a cambiar el tablero la pantalla pero no es algo inminente no no creo que sea allá que vayan a modificar algo de la frontier que tuvo su récord de venta en el año en el mes de julio no así que vienen muy bien las ventas recuperando nissan con frontier gabriel la yacona dice hola eduardo hace una semana volví de unos días de descanso en el interior y me agarró la noche en la ruta y es imposible la visibilidad con la innumerable cantidad de autos con luces ilegales por ejemplo led creed led xenón en autos con ópticas no aptas para esas luces y como resultado el encandilamiento del que viene de frente sin contar los que vienen con luces altas y no las bajan ni prendiendo el pidiéndoles por favor la pregunta es se puede hacer algo o buscar concientizar a la gente para que deje usar este tipo de luces me gustaría saber tu opinión ya que casi 8 de cada 10 autos en la ruta las tienen bueno la estadística es un poco elevada no 8 de cada 10 autos la tienen pero sí es cierto que hay una enorme cantidad de gente que estoy buscando una palabra que no sea tan dura pero bueno no me sale no encuentro una palabra pero tampoco quiero usarla que se me viene esto lo que tiene grabar no a veces no te funcionan todas las neuronas pero no es gente que está con todos los patitos alineados o sea ponerle luces de xenón a una camioneta de la década del 90 pensando que sos con eso un tipo moderno o que vas a ser facha no mejorar en la calidad de las lámparas pero dentro de lo que está programado la óptica de tu auto lo mismo los que le ponen luces en los rompenieblas azules ni hablar roja acá lo que falla es el control o sea si vos lo ves yo lo veo lo ve la policía la policía a la noche tendría que estar parando los autos que vienen con esas luces deficientes no y de esa forma o multarlos o decirle señor usted no puede circular hasta que amanezca listo y una linda multa sea como le sacan eso y automáticamente empiezan a dejar de venderse esas cosas porque la gente dice noche no las compres porque te van a multar pero si los dejan circular el problema está ahí en los controles hola edumar te sigo hace mucho tiempo dice leandro cuando esperaba tu programa seguido de autotécnica y te admiré y sigo desde entonces acá va la pregunta en cuestión que me gustaría saber siempre escuché decirte cuando vas a dar una charla en tal o en cual agencia pero nunca decís ni avisas en otro tipo de eventos siempre me entero tarde cuando ya pasó ejemplo los 125 años de fiat que al no estar tan pendiente por otros medios nunca me entero y son lugares a los que sin dudas me gustaría ir enterándome con anticipación desde ya muchas gracias por toda la info en cada test editorial etcétera bueno te digo leandro el evento de los 125 años de fiat es privado por invitación es una fiesta que hace fiat para más o menos 100 personas a las que les participó con una información yo no voy a decir a el jueves a las 3 de la tarde estamos en el museo del fitito para la fiesta de los 125 años de fiat para que vaya gente que no tiene invitación porque no te van a dejar entrar entonces para qué te voy a invitar por eso no avisamos de dónde vamos a estar en una época ya por el 2005 había una logia del colado que era gente que iba a los eventos de colada y ya sabíamos todos que eran coladas no tenían ningún medio nada pero era la época antes del 2005 también era la época que íbamos todos de saco y corbata no y esta gente iba de saco y corbata y le decía a la chica buen día qué tal una vez me pasó con el colado adelante yo estaba atrás de él y escucho que le dice hola qué tal le dice a la chica que está en la puerta que no tiene por qué conocer a nadie le dice eduardo smock de auto al día yo digo perdón quién sos vos y es rápido porque tiene inteligencia al colado sabe trabajar dice eduardo smock de auto al día y como diciendo que él me estaba acreditando al evento yo paso y después no sé le habrá dicho rubén daraida todo motor y se coló y se colaba en todas no este pero bueno eso cambió con los tiempos así que no voy a avisar dónde hay un evento al cual no se puede ingresar no tiene sentido eduardo lópez nos escribe y dice buenas noches después de más de cuatro años que se viene utilizando a ver hola eduardo buenas noches punto y aparte después de más de cuatro años que se viene utilizando punto y aparte tenés opinión formada sobre la confiabilidad de la correa de transmisión en aceite ahora sí además está decir que disfruto de todos los test más allá de que sean autos de mi interés o no bueno a ver tengo una opinión formada yo no me compraría un auto con correa bañada en aceite yo este después sabemos de motores que han tenido graves problemas como los de psa en el pure tech que todo el mundo le dice pudre tech y obviamente han tenido enormes problemas han tenido que cambiar motores repararlos hacer servicios más rápidos todos para evitar problemas y ahora ese motor pasó a ser cadenero ahora hay otros motores que tienen el mismo sistema que no están dando problemas sí entonces hay que esperar a que los kilómetros transcurran para ver los resultados yo prefiero la cadena leandro álvarez dice hola eduardo qué opinarías que las terminales tengan concesionarios testigo propio por zona para que sean referencia de calidad de servicio atención y precio la idea es que la idea es que coexistan y compita con los que ya existen si las oficiales tienen altos estándares de calidad y cumplimiento el resto se tiene que poner a su altura para competir gracias y saludos ya pasó esto reno centro aupe sociedad anónima automotores peuchot sociedad anónima los centros eran de reno había centro en córdoba en capital en rosario eran la red oficial terminaron vendiéndolas a particulares porque se transformaban en ministerios o sea era la empresa donde todo era lento todo había que cumplir no tenían la rapidez para moverse o sea que no funcionó y la realidad de los concesionarios la otra vez que yo hice el editorial de amar se le ocurre venir con un trapito a justo al lado del trípode me moves el trípode y se pudre todo es no lo dejalo ahora el trípode y en este momento la cara que me pone desde pocos amigos pero miren que hay horas de pasar un trapito y lo viene a hacer ahora cuando yo estoy grabando me amenaza con el palo no me amenaces con el palo este mira que tengo testigos en este momento hay gente que está viendo esto me estás amenazando con el palo desde atrás y sigue con el trapito y basta deja el trapito deja el trapito y usted se escucha un ruidito es mar que está pasando un trapito ahora de qué estaba hablando ya me fui del tema así de los concesionarios saben que hay gente que me ha contestado en esa editorial que por ejemplo las marcas se rigen en cuanto a la calidad del concesionario por encuestas no entonces vos vas a un evento y la marca te pone el presidente te dice esta es la última encuesta que hemos hecho tenemos 9,8 por ciento de gente satisfecha y después ustedes nos cuentan que tuvieron un desastre le pidieron sobreprecio le entregaron al auto 90 días después sucio sin nafta el vendedor no le explicó nada pero le dijeron si nos pone 10 este te bonificamos el primer servicio que por ahí era gratis y te lo bonifican y ya estaba bonificado entonces hay muchas cosas para mejorar de la industria porque hay mucha gente que cree que está funcionando todo bien por una encuestita que no siempre es lo mejor hay que recorrer miren lo mejor que hay es recorrer charlar con la gente visitar los concesionarios no en avión tienen que recorrerlo en auto agarren un auto propio pero no el mejor auto de la empresa agarrar el auto base que vendés y andate un viaje de buenos aires a santiago del estero por la 34 y fijate si podés vender un auto con un auxilio temporal los pozos hay muchas cosas para mejorar en nuestra industria pero bueno necesitamos gente un poco más comprometida hola edumar dice fernando díaz mulasano gracias por el trabajo que realizan los miro hace muchos años y soy fan de los test te dejo una consulta edu las cajas actuales automáticas tienen overdrive en mi tracker 2024 me da la sensación de que la sexta es una sobremarcha larga como para ir cruceriando a 120 con bajo consumo pero ante un sobrepaso baja a cuarta o quinta con mucha facilidad y a veces se queda clavada en la quinta gracias por la sabiduría saludos no no es que tienen overdrive lo que tienen son más relaciones que las cajas viejas no entonces hoy tenés una caja automática de seis cambios donde te permite jugar con una sexta muy larga y entonces bajas revoluciones del motor ni hablar cajas de 8 9 o 10 marchas como ya estamos viendo pero no es que tengan overdrive son más relaciones de la caja automática o una cbt que te permite viajar a velocidades ridículas así que ahora estaba probando una rampage rt y vos por ejemplo a 120 kilómetros por hora si venís en drive ves que el auto va a 2000 vueltas y cuando le tiras la leva la una acá un cambio más pasado octava a novena porque no tiraba la novena la tenés que poner vos y cae de 2000 a 1600 vueltas no entonces vos decís a mira no la caja no le da la orden de poner la novena marcha tenés que ir a más alta velocidad pero si la máxima 120 está mal relacionada a la caja no porque debería pensarse para que la novena debería ser un poco más corta gonzález martín leonel dice edumar y pichichus les escribo para pedirles un favor ustedes que tienen contactos estoy seguro que todo lo que tenemos utilitarios tipo partner o kangoo estamos deseosos que toyota no fabrica una versión japonesa furgón familiar nafta diésel cadenera y caja de sexta y el día que lo haga en nuestro país toyota va a ser número uno mundial por es número uno mundial toyota porfa si podés transmitir este pedido a los amantes de este pedido a los amantes de toyota ya que renault y peuchot parece que no piensan en los usuarios mil gracias bueno ya lo contesté en otra anterior toyota se toma sus tiempos supongo que si el segmento es importante en algún momento desembarcarán daniel narvaja dice hola eduardo felicitaciones por el aniversario tengo una consulta media tonta pero como sabés no hay consultas medias tontas hay tontos que no consultan pero como sabés tanto el seguro de autos seguro me podés dar una respuesta para qué sirve el climatizador bisona es el mismo habitáculo y en caso de que las temperaturas sean distintas la temperatura final no va a ser ninguna de las dos pero lo único que se me ocurre es para servir para que no haya quilombos maritales saludos bueno esto me suma a una respuesta que debía de un correo anterior porque ahora estoy con una onda crb que en la versión x intermedia ya suma el climatizador bisona entonces me fui a hacer una prueba puse porque la pregunta anterior ahora voy por la tuya era a qué temperatura sale el aire acondicionado en las plazas traseras si el bisona está a distintas temperaturas bueno gana al final del conductor al menos en la onda puse este a máximo frío este a máximo calor no es que acá me congelo y acá este estoy en camiseta pero se nota que sale frío y calor y atrás salía frío esa es la respuesta que debía y para qué sirve para que no haya discusiones no sólo maritales o sea quien viaja de un lado del otro puede tener diferente temperatura corporal le puede pegar el sol que al otro no entonces tenés otra sensación vos querés subir o bajar la temperatura podés hacerlo sin molestar al otro obviamente que una diferencia de más menos grados lo que va a hacer es tirarte un aire más fresco o más cálido a cada uno es muy práctico el climatizador bisona y también puedes regularlo para que esté desde el comando del conductor a una zona sola no pero probarlo si en algún momento tenés oportunidad no sólo evita discusiones genera confort para los pasajeros me acuerdo el reno laguna el de segunda generación que fue el primer auto que yo al menos conocí que lo hacía solo el cambio de temperatura de acuerdo con un sensor que tenía de dónde pegaba el sol entonces si el sol se iba inclinando y te iba pegando más del lado del conductor te bajaba la temperatura del conductor para que equipare con la temperatura deseada muy bueno adrián luminoso dice te sigo desde chico cuando miraba el programa los sábados por américa es por recuerdo el test de un volkswagen pasat y un bm serie 3 allá por 96 97 si no me equivoco mi consulta es con respecto a los autos el del bm era el 43 el pasat si fue la semana previa fue el 42 que nos fuimos a brasil mi consulta es con respecto a los autos electrificados no sería bueno que las empresas ofrezcan híbridos enchufables para poder usarlos en la ciudad en modo eléctrico cargándolos por la noche o en casa o eventualmente en algún cargador público aprovechando que en la ciudad donde más rinde un eléctrico además no emitimos gases ni ruidos y cuando salimos a la ruta tenemos la tranquilidad que podemos cargar combustible en cualquier estación de servicio si sería lo genial ahora hace poco sacamos otro test de un eléctrico el megan y tec y todavía está verde el auto verde en argentina el híbrido funciona bárbaro y el híbrido enchufable está bien lo que pasa que hay que ver los precios los costos porque cuando vos subís el valor y la tecnología de la batería y del auto se hace caro me acuerdo por ejemplo la peugeot 3008 híbrida enchufable era carísima trajeron algunas pocas unidades y desapareció no se escribe julián moró dice hola eduardo mar equipo felinos calinos nietos y demás miembros merecedores de ser saludados esta vez no te traigo una consulta sino una historia la historia del torino en la fábrica de morgan a ver en 2019 tuve la suerte de casarme y de irme de luna del miel al reino unido de regreso a londres pasamos una estratégica noche en el pueblo de malver cuda y cele de la fábrica de autos morgan pobre tu señora que seguramente la llevaste engañada a ese lugar prometiéndole un castillo o algo previamente me había puesto en contacto con la jefa de prensa que resultó ser la misma que atendía el museo y la fábrica y la parte de boutique después de molestarla bastante voy a decirlo de esta forma y no como lo escribiste vos le prometí que si me dejaba pasar al museo le llevaría un regalito viendo imágenes de google del recorrido de la fábrica vi que en el pequeño museo había una vitrina con modelos a escala por lo que me decidí a llevarle un regalo de una cupé torino escala de esas que venían en fascículos para sumar a su vitrina no conseguí una 380 w y es difícil la número 3 de la colección de salvaje así que le llevé una zx le conté brevemente la historia del toro su relación con fangio sergio pinin farini bla 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 le encantó el regalo y como gesto me regaló un modelito morgan de bastante peor calidad que la toro pero el gesto vale igual así que hoy en la vitrina del museo de la fábrica morgan en malvern inglaterra reposa una hermosa zx cobre se hizo cargo pero como se hizo largo pero como fan de torino quería contarte las saludos y muchas gracias bueno gracias por difundir el torino fuera de las fronteras argentina muy linda la historia ahora les voy a contar que tengo en esta carpeta porque nos siguen mandando cosas para el museo esto me lo mandó nora fernández ahora les cuento andrés hola el mar como están acá estoy por enésima vez muchas veces has dicho que la matriz energética de este país es el gas pero ven que los híbridos gracias a los beneficios de las patentes vienen pisando fuerte qué pasaría si por ejemplo un corolla híbrido le pusieran génese se puede técnicamente o le paso la pregunta a molerpa o al ingeniero garibaldi y yo se daría a ellos que son más especialistas particularmente no le pondría gas a un híbrido porque si un híbrido en la ciudad hace 25 kilómetros por litro hasta 45 litros de 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 nafta cuánto más te vas a ahorrar para ponerle gas y cómo recuperar esa inversión no lo veo pero pasásela a ellos no sé si tienen sección de correo para responder nombre gonzalo buenas edumar y familia de cuadrúpedos va rápida mi consulta hoy no apareció ninguno ni isu ni ranger día de calorcito están deben estar tomando sol no está tomando sol afuera va rápida mi consulta consumís el contenido de colegas de otros países que fuentes de información automotor extranjera recomendadas hay alguien en brasil méxico europa que haga un trabajo parecido al tuyo y recomiendes hay un montón de gente no no nadie busca aquí mirar a mí sabés que nadie hace lo que hago yo mar dice que no pero no vio a nadie un poco sesgada tu visión del periodismo qué estás comiendo muñoz hongos en paso gracias si se enojó por lo del trapo hoy no almuerzo me voy a comer por ahí tres empanadas y listo a ver si para comer de a uno pero no te voy a hacer el chiste el tema sería a ver sigo a caleo creo que se llama el pelado de españa porque me parece un tipo muy bueno ese que arranca diciendo hola qué tal queridos amigos espero estén ustedes todos muy bien bueno ese lo sigo no sigo todo lo que hace pero me gusta me gusta la temática de los gallegos con el auto eléctrico fueron los que nos abrieron los ojos a nosotros y muchachos miren lo que está pasando con esto explotan se rompen no tienen repuesto son carísimo no te dejan meter mano bueno para esas cosas me gusta porque ellos están adelantados a nosotros a esa experiencia después recibo diariamente un resumen de noticias de brasil dos o tres resúmenes de noticias de brasil que es muy bueno porque es para periodistas te pasan todas las novedades ahí te enteras muchas cosas que no tendrías tiempo de seguir todas las páginas de todos pero a calmón lo leo hace años es un amigo un viejo periodista de brasil a otra señora que ahora no me acuerdo el nombre también que hace muy buenas entrevistas que nos vemos siempre en los eventos en brasil que es del san pablo que era el jornal san pablo no me acuerdo el nombre hilaria y asalía algo así ahora no me sale pero suele venir sus materias sus notas en esos resúmenes y por lo general con eso trato de estar informado después hay un montón de gente que hace muy buenas cosas me gustan mucho los trabajos de autos históricos que se hacen en españa hay mucho también en alemania muy buenos en la medida que tengo tiempo trato de ver adrián alejandro dice hola eduardo y mar en mi cabeza quedó resonando tu comentario sobre la plataforma de la pickup ram que será reemplazada por una nueva generación ya fue la ram classic murió la idea de localizar aquella que se dejará de utilizar en nuestro país matrices estampados de carrocería desarrollo y adaptación del motor naftero de varios cilindros que sea bicombustible nafta y genese me parece genial y aquí va la pregunta quedó en una expresión de deseo o me puedo ilusionar saludos de las felicitaciones a ver nosotros creemos que existe la posibilidad de tomar la matricería de la vieja ram 1500 que se hacía en méxico y traerla a argentina como para estampar y armar esa pica el tema que ya no hay motor b8 pero bueno habría que pensar en otro en otra motorización no sólo naftera ya hay que pensar en no sólo dice hay que pensar en naftera híbrida híbrida enchufable hay un montón de cosas hay que ver si la plataforma se puede adaptar si no no y también hicimos una propuesta de que deberían unirse las marcas para que un estampe por ejemplo que otra haga motores que otra caja de velocidades que dan haga los chasis y que se unan las americanas para fabricar una pickup de las tres marcas nuestra no que venga la silverado la f-150 y la ram desde eeuu pagando el 35 no nos hagamos algo regional no este para nosotros y hagamos algo que nos pueda servir después veremos si alguien me escucha y se puede hacer así que eso es lo que propusimos veremos qué pasa sebastián dice esto ya es del 30 de julio estamos terminando los últimos mensajes del mes hola eduardo excelente programa tengo que pasar a un tres filas de asientos porque se agrandó la familia la opción inmediata sería ese lo de 4 pero no me convence la dirección que es dura de la camioneta no tiene eléctrica la ausencia de techo solar y el diseño de tercera fila justamente sí porque van las butacas hacia arriba tenés información sobre venta o fabricación de ford everest en el país saludos no no tengo una confirmación si creo intuyo que ford está analizando una nueva silueta una nueva figurita para la línea de pacheco que puede ser una everest puede ser una cabina simple puede ser una pickup híbrida naftera algo de eso va a suceder más tarde o más temprano pero no tengo la data decirte si ebre sale el año que viene por ahí le importan también no habría que dar sergio toledo buenos días me gustaría saber si auto al día hará el test drive de renault cardian hemos visto gran despliegue de promoción en diferentes medios de difusión pero la información a la que nos tiene acostumbrado duardo smock nos hace más exigentes y por ende expectantes al respecto bueno cardian se va a presentar ahora a mitad de mes en san juan ahí les dije que vamos a ir a san juan y ahora van a ir todo queremos entrar este no le voy a decir dónde pero es en san juan acabo de decir lo que dije que no iba a ser no que hay barro que que trayectoria tirada a la basura pero lo lo importante bueno quizás para cuando salga este correo que estoy grabando antes ya pasó lo demoro unos días listo claro ahí está lo ponemos después de que se presentó cardian pero la idea es que le propusimos a reno quedarnos con un auto en san juan mar está re contenta de volver andando en auto este de san juan habría que poner un espejo para que vean la seña que me está haciendo y reno quedó en contestarnos si es posible si tienen una unidad para dejarnos así que si nos dejan un cardian ya de ahí nos vamos al valle de la luna todo hermoso este para quedarnos en san juan y ya sacar el test veremos depende de la respuesta de la gente de reno argentina daniel capecchio dice hola edumar y antes que nada felicitaros por los 30 años auto al día muchas gracias y por todo lo que hacen soy de aceval santa fe fanático del programa lo sigo desde el año 97 consulta hace casi dos meses me compré una fiat strada ranch cero kilómetro en la agencia fiat avec de rosario la cual pagué de contado y todavía no me la entregaron luego de cancelar el monto me dijeron que la chata era cero kilómetro patentado 2024 y que tenía que hacer la transferencia obligatoriamente con ellos porque estaba patentada y radicada en córdoba lo cual ya me sonó raro y te vendieron una pica patentada por otro ya pasaron casi dos meses y según ellos todavía no le llega el 08 firmado de córdoba sabes cómo reclamar a fiat para que sepan la clase de agencia que los representa a la marca en rosario y sepan de su mala atención las responsables que son y cómo estafan los clientes porque sé que varios tuvieron problemas con esa agencia saludos bueno escribinos contanos el caso nuestro correo es para esto es eduardo smock arroba hotmail.com contanos el caso adjuntando la forma la fotocopia de lo que transferiste los formularios los papeles todo lo que tengas se lo pasamos a la gente de fiat para que tomen cartas en el asunto y te solucionen el problema nos quedan 1 2 3 4 5 6 y les muestro ahora esto que está acá esto es una carpeta de lo más prolija que van a ver en un vendedor de autos o vendedora de autos es de nora fernández fue era en a la fernández acá está siroco y la pongo acá lo que pasa que es difícil demostrar más porque pesa una tonelada pero acá tenés volkswagen cc t1 se ve ahí y ya harán la segunda generación vento todas las circulares internas de los cambios que tuvieron así gol tren sí a ver si puedo ir pasando este así pero bueno no me sale nada todo 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 hay de todo y esto es parte de lo que me pasó porque hay tres carpetas como éstas donde para mí que soy un historiador está buenísimo porque acá no sólo tengo los catálogos sino que por ejemplo tasa reducida como encarar las ventas en el mes en julio del 2014 y acá te cuenta cómo está el mercado la tasa plan subí te resumen de producto todo realmente una excelente vendedora si quieren tener un buen trato vayan a organización sur allí en lanús y vean a nora fernández cuando yo empecé que el test número 4 tuvimos el auspicio de organización sur nora estaba ahí trabajando así que desde esa época tiene las carpetas guardadas con toda la información todo perfecto sabe de producto bueno decidió que esto pase al archivo de auto al día y a nuestro próximo museo así que muchas gracias nora un gesto que valoro y por supuesto otra información que nos sirve para historias para cosas que después nos preguntan ustedes juan pérez dice eduardo primero te quiero agradecer antes de cambiar el auto siempre busco tus test soy usuario de yaris acabo de ver el último test del corolla híbrido un problema que encuentro es el despeje y el voladizo de la trompa siendo que se hacen desarrollos para la región teniendo en cuenta nuestros caminos porque no corrigen este tema pueden empeorar mucho el comportamiento del auto siete o diez centímetros más en la altura del piso del auto algo son siete centímetros en un corolla harías un este corolla adventure si no creo que creo que ni el cross tiene esa diferencia pero si es un problema del corolla tiene un voladizo muy largo y rosa en cunetas entrada de garage mucha gente desiste del corolla por ese tema y también porque subir y bajar del auto les cuesta a la gente mayor y se van al corolla cross que nos podés compartir de yaris cross leí en otros países vienen con el mismo unos cinco no es poco para una conocería tan grande saludos amar cariños a los integrantes peluditos del programa juan de florencio varela bueno el corolla el charis cross se va a lanzar el año que viene si va a lanzar a fin de este año no llegan y va a lanzarse el año que viene así que veremos con qué motores y todo yo no soy de anticiparme y analizar cómo funciona un auto si todavía no sé ni cuándo se lanza ni qué motor va a tener y mucho menos cómo se va a comportar con esa supuesta mecánica esperemos juan harado dice hola mi pregunta afirmación es la siguiente tan pero tan difícil es hacer un manual para cada auto he tenido la suerte de comprar varios siempre cero kilómetros y siempre miro leo los manuales tengo que andar adivinando qué motor tiene mi corolla deben figurar seis motores distintos o con distintas características nunca supe exactamente qué asistencia electrónica tenía mi golf 2018 confort line solo para tal país en el caso que corresponda etcétera son frases que abundan en los manuales realmente las fábricas se esfuerzan en hacerlos elegibles espero se entienda el concepto esto me ha pasado con distintas marcas desde hace más de 20 años bueno me olvidé había pensado en ir hasta el onda que tengo acá porque los manuales de guantera de la crb son así de grueso son dos manuales no ocupan toda la guantera obviamente yo también leo los manuales todo pero muchas veces es más fácil ir a la ficha técnica en la página que también puede tener errores y mirar qué equipamiento tiene y después consultar si alguna cosa de tu manual de tu auto no entendiste cómo hacerlo en el manual no pero hay muchos autos que ya están trayendo el manual incluido en la pantalla y lo tenés ahí y no imprimen papel no gastan espacio y todo eso ni plata ernesto a ver si catiello hola eduardo te escribo por una consulta curiosidad sabes porque fiat no ofreció más el sistema locker creo que era muy buena opción para los autos en los cuales fueron ofrecidos creo que los hacía diferentes y si bien eran cuatro por cuatro era muy buena opción si excelente opción me acuerdo el test de la pario adventure locker fuimos a la primera pista de arahuac que había un cruce de ejes lo que se llama el doobie doobie que te ponen un montículo acá uno acá y el auto va pasando con la atracción y fuimos con una chevrolet captiva estábamos haciendo un test doble de captiva y la cuatro por cuatro la metimos ahí no pasaba se quedaba colgadita no no haciendo cuatro por cuatro después una semana después nos prestaron la paleo adventure locker fuimos ahí y como andará con el locker en el doobie doobie pasó perfecto 4 por 12 lo tengo está en el test de la paleo adventure lo pueden ver realmente un excelente sistema que después llegó a la idea adventure a la strada adventure y que era exclusivo de fiat con el que diseñó eso creo que era bosch el que diseñó el locker puedo fallarle estoy pensando solo en la memoria y tenían una exclusividad hasta cierta época y después se podía vender ese sistema a otra marca y lo que pasó para mí es primero que los vendedores no sabían ofrecer el servicio y explicar al cliente lo que hacía realmente un locker eso llevó a que mucha gente no compre la opción del locker porque pensaba no sirve un bloqueito era buenísimo el locker es más los idea adventure los paleo adventure paseaban gente en los médanos en la costa hasta que se quedaban no poner a un 4x4 pero hacían cosas con el locker para mostrar justamente lo que no había que hacer con el locker porque estaba más allá de las posibilidades pero también debe haber sido caro o vencido ese contrato se debe haber puesto caro porque ninguna otra marca lo utilizó yo estaba seguro que una vez que se venza ese contrato al toque salía la ecospor locker porque era una opción más barata no salió nada el locker desapareció supongo que se le habrá puesto caro hernán dice hola eduardo cómo estás muy buena la sección de correo te quería hacer dos consultas la primera es por la etiqueta de eficiencia consumo que vienen los autos 0 kilómetros y eso como la heladera que te dice a b a plus hay que dejarse la apuesta no eso es solamente para que esté en el salón exhibido y el consumidor sepa cuánto gasta una amarok b6 y una amarok turbo y una biturbo por dar un ejemplo no encontré información al respecto aclaro que el vehículo que compré es uno con motor naftero común segundo cuando estaba buscando precios y pregunté por cruz me daban el precio de contado muy inflado y te recomendaban entrar en un plan de ahorro pero de tracker y sacaran la segunda cuota un cruz terminó optando por otra marca pero me pareció raro eso en dos agencias oficiales el resto de marcas que abrigué peugeot volkswagen toyota no mencionaron nada parecido bueno es una época nefasta donde no había entrega de autos y te decían metete en el plan y en la cuota 2 licitas por el 100 y te entregan el auto falso falso si eso sigue circulando es una cosa falsa porque no es que van a entregar un auto a todos los que liciten por el 100% si si hay en un grupo 168 personas y a ese grupo entraron 50 a la que el vendedor le dijo vení papá yo te explico cómo es esto entra pone en la cuota 2 el 100% que tenés la plata y te lo vas a llevar va a haber 50 licitaciones por el total y la fábrica no va a entregar 50 autos va a ser uno por sorteo y otro por licitación y en la licitación va a ganar el que haya sido sorteado entre todo el grupo porque el grupo se sortea todos los meses todos los números para que vos tengas aunque licites o no una posición en el grupo entonces si hay un empate en la oferta de licitación gana el que más arriba estuvo en el sorteo o sea que es falsa la información lamento que haya vendedores o mal informados o mintiéndole a la gente pero eso es falso nos quedan dos gerardo osores dice para la sección de correo hola dumar felicitaciones por la trayectoria y el éxito que han logrado los sigo desde hace muchos años contexto y pregunta uy qué largo es esto yo ya no tengo voz a ver he manejado hace muchos años una toro con caja automática creo que cbt de novena no la toro no tiene caja cbt es una caja convencional de nueve marchas estaba súper ansioso al ver las levas al volante pensaba esto va a ser como hamilton en el spa y sentate a esperarlo a hamilton chasco total se me vinieron dos sensaciones la de estar en un colectivo urbano o la de volver a manejar mi viejo ciclomotor windy con embrague centrífugo es decir enroscarse en vueltas y demorar en aumentar la velocidad ni hablar la demora entre tocar la leva y que pase el cambio son todas las automáticas así o han evolucionado quizás es la misma situación que viven aquellos que prefieren un acelerador con cable a un electrónico por el tiempo de reacción dos vi este sábado el test del corolla híbrido mencionaste que en otros test lograste hacerle 27 kilómetros por litro o más si en la ciudad de buenos aires aunque hay gente en youtube que me discute me dice que es imposible no me cree cree que mienta bueno en fin si lo logré igual el consumo que del gane es 22 kilómetros por litro que es el que puede hacer cualquiera en cualquier momento no cuáles serían los tips para lograr la máxima economía de consumo última crees que se puede ponderar un número para analizar la compra de un híbrido es decir si es para uso 40 ciudad 60 ruta vale la pena pero si es 30 70 no muchas gracias bueno vamos a empezar la caja como te dije no es cbt las levas en la toro no son para que sea hamilton en spa si por ahí si te subís una amarok v6 con el torque que tiene la potencia que tiene y la caja zf que es rapidísima vas a notar un paso de marchas mucho más interesante por las levas pero las levas por lo general depende el motor la caja la potencia no es que la leva hace que sea hamilton eso es un recurso de marketing para hacerte creerlo pero no funciona eso va a funcionar si tenés un motor potente con mucho torque por lo general turbo o alta cilindrada y una caja rápida si después la segunda pregunta que nos haces es con el corolla cuáles son los tips para el mejor economía de consumo bueno primero si anda sin aire acondicionado segundo si el tránsito está muy cargado el auto suele moverse más de forma eléctrica que en aster o sea anda más con la electricidad que con la nafta después como acelerar lo dije varias veces en varias pruebas que he hecho de híbridos si en lugar de acelerar levantas un poquito el pie del acelerador el auto va a perder 23 kilómetros y por ahí baja a las revoluciones o pasa a modo eléctrico los las cosas son las de siempre no después depende también la tecnología híbrida de cada vehículo y la capacidad la batería y la última no hay un número que yo te diga así mira 70 30 te conviene nafta 50 y 50 decidilo vos y 60 40 te conviene híbrido si lo que creo que si en la zona donde lo vas a patentar no paga patente y el híbrido es la mejor opción eso es por una cuestión de meterse con los impuestos los aranceles y esas cosas desnivelan la balanza el último mensaje es del primero de agosto es de diego y ya con esto entramos en el mes en curso hola eduardo saludos antes que nada voy a reiterar una pregunta que te hice y me contestaste a principio de este año es respecto a la incorporación del 1.3 turbo en la versión sport del ship ride no podía faltar esta pregunta en la sección de correo tu respuesta fue que aproximadamente a mediados de año ya iba a salir pero que estamos en agosto y nada no creo haber respondido eso por lo general suelo decir que cuando se acabe el stock de 1.8 va a entrar el sport 1.3 hasta pablo garcía leyenda te lo había confirmado que mucho no faltaba para que se liquide el stock de los motores 1.8 y que iban a empezar a venir las versiones con el 1.3 turbo bueno es eso se sabe o podrás averiguar cuántos motores 1.8 le quedan porque si todavía tienen un depósito lleno esto va para largo a ver no me lo van a decir son decisiones de la empresa yo no sé si tienen un galpón lleno de motores si le quedan 10 si ya fabricaron los últimos es algo que no nos van a comunicar y en algún momento ahora se viene un cambio de línea jeep renaid en brasil con un reacomodamiento de la gama quizás se lance dentro de poco esa línea en argentina y podamos tener el sport 1.3 hay que ver hay que ver cuánto le quedan hay que ver si dejan el 1.8 para una entrada de gama y también ponen el 1.3 turbo en esa misma entrada de gama con alguna reacomodación de acomodamiento perdón de la oferta no lo sé no tengo la respuesta y no es información que me vayan a decir mira a partir del 7 de julio o del 14 de septiembre va a estar esto disponible no lo van a decir porque son estrategias comerciales de las marcas señores gracias por participar una vez más a todos en esta sección número 20 gracias a todos los que mandaron sus consultas y si nos quieren escribir como siempre decimos tienen que ir a la sección de contactos en la página auto al día punto tv nos vemos en la 21